Música 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 Es un honor y un placer, el honor de la parte del ministro que ha bien querido organizar la primera jornada mundial aquí en nuestro dojo. Él ha querido mostrar al mundo, tanto nacional como internacional, la existencia de nuestro dojo conforme a la norma de nuestro dojo. Nosotros somos muy felices de recibir esta primera y gran actividad en nuestro dojo. Nuestro dojo, jusque-là, nous funcionamos con cuatro maestros especializados en el domingo de Jujushi, en el Karate, en el Judo. Nosotros tenemos un programa hebdomada, es decir, cada lundi, vendredi y samedi, nos reunimos aquí a partir de 18h hasta 19h para los que trabajan y tienen otras prestaciones. Pero, a partir de 13h hasta 14h30, nos recebimos de los alumnos. Nosotros empezamos con el colegio de Bogotá como un proyecto piloto. Eso funciona muy bien. Cuando se hagan el tiempo de pasar, se lo constate. Es eso que podemos decirlo en primer lugar. Entonces, nos envisagamos de tener los dojos en otros lugares de la capital, así que de la república, ¿por qué no? Y ha uno sujeto? No, 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 el dojo es oberto a todo el mundo. No, 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 no. Long o corto, pero los dos clavos son la paz y el desarrollo. A través del sport, el sport no tiene fronteras, el sport no tiene partidos políticos, el iglesia en el municipio, si nos miramos todos en la misma dirección, en la paz, podemos reconstruir nuestro país. ¡Gracias!